Hola Diego, María Patricia, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos reservado para discutir las artes liberales y los cursos socráticos en la universidad. Y ya empezando de una con las preguntas que tenemos, tomando en cuenta el largo devenir humano, ¿qué entendemos por ciencia o por pensamiento científico? Me gusta la pregunta porque de una vez me estás introduciendo el nivel histórico, ¿no es cierto? Desde la antropología, desde la historia de las ciencias, es súper importante pensar en esos procesos de cambio de pensamiento a través del tiempo, que te permiten formar la idea de lo que hoy conocemos como ciencia. Desde la clase de cosmos creo que eso es algo que nos preocupa un montón, el entender cómo la ciencia no son cosas estáticas, es el constante trabajar para entender el mundo que nos rodea y producir conocimiento que en algún momento tal vez pueda ser retado o no, pero que al momento nos da estas respuestas que necesitamos para explicar cosas que a veces parecen súper elusivas, ¿no? Por ahí le veo yo, no sé. Sí, a mí me gusta pensar que de hecho es un proceso y que ese proceso, es verdad, ha tenido una transformación hacia ser algo muy disciplinario hoy en día y que esperemos, por lo menos yo espero que eso siga mutando para no ser tan disciplinario, pero sí tiene un trasfondo histórico súper interesante porque básicamente los humanos y un montón de otras especies, el momento en que nos relacionamos con el medio, automáticamente necesitamos entenderle a ese medio, adaptarle a ese medio, adaptarlo de ese medio, o hay veces que ese medio los mata. Y esa relación hace que necesariamente tengamos que empezar a tener un banco de información, pero que tampoco es como una base de datos pura y dura. Necesariamente es además de eso una creación sobre eso que vamos aprendiendo. Y para mí la ciencia, no en el estilo disciplinario actual, sino en esta interrelación que tenemos con el cosmos externo y con el cosmos interno, es algo que ha sido natural de muchas especies y del humano desde los orígenes de nuestra especie. Es que eventualmente eso se ha ido transformando a preguntas más grandes o más chiquitas. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es eso que veo ahí que es una cosa amarilla que me calienta en las mañanas y que se esconde? ¿Por qué sale otra cosa que a veces es la mitad, otra vez se entera y otra vez desaparece, la luna o el sol? Son preguntas que obviamente con los entenderes de su momento, donde la ciencia no solamente era nuevamente en el entendimiento postmoderno de hoy en día, y post-positivista, que ya no es solamente la evidencia y ciencia de la super dura, sino también otros contextos. Pero cuando vamos para atrás, también había esas variaciones, desde el que quería solo evidencia hasta el que también entendía hasta por emoción. Entonces me gusta pensar como esa matriz compleja, como una arena del mar que a veces se va más adelante, más atrás, pero que a la final converge en enfrentarnos con el cosmos. Claro, como dicen, muchas veces pensamos en la ciencia hoy en día como un conjunto de disciplinas concretas, pero es más una forma de indagación sistematizada. En ese sentido, ¿cómo el tomar justamente el curso de Cosmos ayuda a los estudiantes de la USPQ? ¿Cómo contribuye a su formación tanto científica, pero también cívica? O sea, ¿cómo entender estas cosas también es un deber político de un ciudadano, de cierta manera? Creo ahí, un poco construyendo lo que decías, creo que la palabra clave de esta definición de ciencia para nosotros en universidades es aprendizaje. Esta idea de que la ciencia no es infalible, todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces es esta idea de todo el tiempo estar luchando contra nuestros propios errores, concepciones que a veces mantenemos y que luego, como dices, como esta marea, ¿no? Avanzamos en algo, nos damos cuenta de que nos equivocamos y retrocedemos. Para mí es infalible, eso sí, el entender que los humanos no se equivocamos y que el equivocarse es parte de construir no solamente ciencia, pero de construir al Estado. Cuando hablas de un deber político, para mí, a veces nos olvidamos que parte de ese deber político es social, es comunitario. La ciencia se hace en comunidad, la ciencia no se hace sola y tampoco el construir un Estado del que nos sintamos orgullosos se hace solo. Entonces van de la mano. Entender uno que nos equivocamos y que lo importante no es quedarse en el error, sino ver maneras de arreglarlo, ver maneras de cambiar, ver maneras de seguir aprendiendo. Y la segunda, cómo lo hacemos de una manera conjunta, interdisciplinaria, una manera en la que nos enriquecemos de los puntos de vista diversos, de las maneras diversas de acercarnos al mundo. Sí, pienso que una cosa además súper importante de eso, incluso de hacer sociedad, vivir en sociedad, y uno de los procesos sociales que es la ciencia, es entender que no es la única forma. Y esas formas no siempre van a ser complementarias. La forma en que la ciencia refleja a la realidad física, es verdad, no podemos, o sea, esto existe porque le puedo medir, porque hay un montón de formas de determinar evidencia, que es lo que llamamos científica, de que esta mesa existe. Pero no es una percepción metafísica, es una realidad física, pero el valor que yo le doy a esta mesa, si resulta que esta mesa me dio mi tatarabuelita, carga otras formas que le cambian a cómo yo veo la realidad mesa. Y hay veces en que por irnos a demasiados extremos, de las creencias, de la pura lógica, de lo subjetivo o del objetivo, provocamos que esa construcción social deje de funcionar y empiece a ver los opuestos. El que pelea porque debería ser solo lo uno o el otro extremo. Creo que el valor de clases como Cosmos es justo entender, o sea, primero, si existen formas de evaluar ciertos aspectos, en muchos casos vamos a tener que cambiarlas, porque no son cosas escritas en una piedra filosofal que jamás se cambiará, sino que son cosas que van construyéndose sobre sí mismas y pueden cambiarse a sí mismas. Pero que sí hay una forma que es, cómo funciona este reloj, no funciona porque yo creo en este reloj, no funciona porque este reloj capaz existe, no, este reloj funciona porque está hecho en los materiales físicos que cumplen unas leyes de la ciencia. Y hay cosas en donde sí podemos utilizar esos preceptos y hay cosas en donde no. Entender al humano, querer entender al humano y a la sociedad como si fuese una máquina, no nos va a funcionar. Pero entender a esta máquina sí nos va a funcionar. Un poco en esa misma línea, las artes liberales justamente plantean una visión integradora de los saberes humanos y rechazan la segregación disciplinaria que hasta cierto punto caracteriza a la organización contemporánea del conocimiento. Ahora, justamente, ¿qué aporta la visión holística del conocimiento que promulgan las artes liberales al pensamiento científico? Bueno, ahí volvemos a la dimensión tiempo, ¿no es cierto? Creo que esta división en la que pensamos hoy en día en la ciencia separada con otras maneras de entender el mundo viene mucho del siglo XIX, ¿no es cierto? Esta clasificación de ciencias en su casil. Entonces, esto estudia solamente esto, el que tengas que ser ciencia porque tienes un objeto de estudio que vemos que hoy en día uno de estos aprendizajes ya no funciona. Porque el objeto cambia, el objeto no es inmutable como el ser humano, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que cambiar la manera como lo pensamos, lo vemos, lo tratamos de entender. A ese respecto, entonces, las artes liberales lo que te permite hacer es tomar información de un montón de espacios y tratar de entender el mundo que te rodea con esas herramientas, digamos, ¿no es cierto? Y quizás para mí lo más importante, y aquí otra vez yendo con Diego, es que lo que te permite hacer las artes liberales es que lo importante es que tu pregunta y tu método puedan responderse el uno al otro. Entonces, no le puedo hacer preguntas metafísicas a la ciencia, no le puedo preguntar a la ciencia por qué estoy aquí. Esas preguntas no le corresponden a ese ámbito, le corresponden cosas que toco, que veo, que puedo entender porque tienen un mecanismo que de a poco hemos empezado a deshilar. Pero también hay un montón de otras cosas que también hacen riquísima la experiencia humana y que no son necesariamente ciencias. Y si no entiendo que esas incluyen la filosofía, que no entiendo que incluyen el lenguaje, ¿por qué nombro la mesa? Esta mesa de la que vamos a hablar toda la charla. ¿Por qué la nombro mesa? ¿Por qué no la nombro otra cosa? Ya es una parte de filosofía que entra dentro de la ciencia. Y tratar de separarlas hace un daño al proceso de entender el mundo que nos rodea. Yo pienso que el momento histórico que acabamos de pasar estos dos años, COVID, hizo tangible para la población humana en general, la necesidad de la interdisciplinaridad y de hablar y pensar en estos temas desde varios puntos y no solo desde una disciplina o de una ciencia perdidura o de una filosofía demasiado etérea, sino que se necesita que estén todos estos jugando juntos. Acuérdense que es lo que ha pasado en los primeros días de COVID. Todo. Desde que cada uno de nosotros vimos o nos fumigamos de cabo a rabo, hasta que veíamos personas que sugirían que había que tomarse blanqueador. Y ahí es donde es necesario la clave de lo siguiente. Entender quién hace ciencia y que tenemos que definitivamente borrar de la cabeza ese rayo en el disco duro. Que ciencia hace un segmento bien ilustrado, al parecer, de la población, que habla tan complicado que solo ese segmento ilustrado puede entender. Porque COVID fue un momento donde la ciencia, en términos de la ciencia, de la salud y otros aspectos de la ciencia, se dio un chirlazo con la población. Y de repente empezó a tener al inicio estas dificultades de comunicar, porque se enfrentó a una población que, claro, de repente, como el científico, un poco expresivo de una universidad famosa, decía algo, es que el científico de esa universidad famosa, que además usualmente era hombre blanco en otro tema, debe ser que sabe. Y pasado mañana decía otro científico de otra universidad famosa, otro tema. Y nos dimos cuenta que tuvimos un problema de haberla hecho tan disciplinaria, que se alejó por completo de la realidad sociopolítica. De las necesidades de yo poder entender qué hago cuando tengo una enfermedad. Que no era simplemente me voy donde el médico, el médico sabe todo, porque de repente estuvimos aislados. Y teníamos que tomar decisiones para nuestra mamá, para nuestra abuelita, para nuestro hijo, para nuestro tío. Decisiones que teníamos que ser informadas y críticas. Y COVID me encanta poner como el ejemplo de cómo una visión desde las artes liberales, donde el cosmos se une con el autoconocimiento, se une con el ser y cosmos, es decir, la historia, la filosofía, las ciencias y un montón de otros temas, hacen que la persona pueda enfrentarse a estas situaciones como persona y como sociedad de una forma un poco más crítica e incluso que no te mueras por tomarte blanqueador. Creo que ahí justo a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que con esta idea de la ciencia del 19 le quitas la experiencia humana al experimento. Y es durísimo pensar que durante el COVID, por ejemplo, nos olvidamos del miedo a la muerte. Todas las decisiones que tomamos en esa época están ligadas con el miedo a la muerte, el miedo a la consecuencia última, digamos, ¿no es cierto? Y si entendemos la experiencia humana y la ciencia como una respuesta a estos miedos que viven en la experiencia humana, entonces entenderíamos una manera de ser ciencia que comunica, una manera de ser ciencia que es empática. Porque ¿de qué me sirve saber cómo está hecha la vacuna si es que no puedo comunicarlo, no es cierto? Y entonces ese constante ir y venir entre la empatía de lo humano, de la experiencia, que no necesariamente es medible, hacia lo medible, es lo que enriquece también por las artes liberales el proceso que nosotros llevamos con los estudiantes. Un poco quedándonos del siglo XIX, tenemos el caso de Frankenstein, ¿no? La novela en la que justamente se busca presentar los riesgos de un pensamiento científico deshumanizado. Un pensamiento científico que no se responsabiliza tal vez por su propia potencia creativa. Ahora, en el caso de Victor Frankenstein, lo que vemos es que hay la carencia justamente de un pensamiento humanista. ¿Qué le aporta el pensamiento humanista a la ciencia? Y del otro lado de la moneda, ¿qué le aporta la ciencia a los pensamientos que se preocupan por lo humano? Yo pienso que no son dos caras de las monedas diferentes, sino que es la misma moneda y ambas caras, y posiblemente no son dos caras. Es una cosa etérea que tiene un millón de caras, pero en todas están juntas. Es porque, primero que nada, no existe ciencia hecha por humanos sin los humanos. Y la verdad es que la ciencia, con esta percepción superpositivista de que tiene que ser objetiva, fría, solo basada en evidencias, son unos pocos decenios, ¿no? Y los mismos positivistas terminaron, en muchos casos, diciendo, no funciona así. Porque no podemos evitar que esos grupos de personas que hacen ciencia dejen de ser personas. Entonces, es bien necesario que todos los puntos de vista humanistas entiendan que son los que hacen ciencia y que la ciencia aporta también al humanismo porque nos trae esas explicaciones de la realidad física, que no son las únicas explicaciones, pero son bien importantes, ¿no? El que coge un bus está en una máquina hermosa que es producto de la ciencia. El que juega con un celular, es verdad, no podemos explicar la mitad de esas cosas porque hay alguien que lo puede explicar y hay alguien que armó ese aparato impresionante que es un celular. Y pensar que el 90% de nuestras experiencias de vida tienen que ver con la ciencia, pero no le hacen fría ni le desnaturalizan. Es lo que nos tiene que llegar a pensar ya no en esta ciencia nuevamente, de principios también del siglo XX, superpositivistas de fría, dura y solo de los especializados, sino de todos y que todos somos capaces y más ahora con inteligencia artificial, que va a empezar a hacer que cualquier persona pueda empezar a utilizar herramientas de ciencia porque son no detecibles. Quizás ahí, justo en esa rama súper complicada que es la inteligencia artificial, cabe detenernos en la idea de responsabilidad. Una de las cosas que nos importa muchísimo en el curso de Cosmos es precisamente cómo diferenciar una ciencia de una pseudociencia, de algo que posa como ciencia. Y creo que está ahí justo la responsabilidad no solo del individuo que practica la ciencia, que ya no es este elefante blanco metido en un lugar extraño, sino que es el colectivo. La ciencia tiene que ser útil, una, la ciencia tiene que ser comunicable, pero además la ciencia tiene que tener la responsabilidad de comunicarse para ser discutida y de poder comunicarse al público que no necesariamente sabe las mismas cosas de la persona que la crea. Hoy salió el tema de los CRISPR, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo entender esa realidad súper moderna, tan compleja desde el punto de vista ya ético, moral, humanista, si no tenemos una buena manera de comunicar, si no entendemos el por qué existe, por qué se crea, qué necesidad está tratando de suplir, ¿no es cierto? Entonces creo que es este diálogo constante que no es separado, como bien dice Diego, porque la ciencia está tratando de responder una respuesta, crear una respuesta que generalmente viene de estos problemas de lo humano. Y entonces, si tratamos de alejarlas, si tratamos de ponerlas en dos ámpidos separados, no vamos a llegar mucho a ningún lado, ¿no? Y Frank Zay es bien chévere en ese sentido, porque pone en escena todo esto. Por un lado, a ver, se supone que Víctor Frank Zay es un científico, pero ¿qué es la clave de ese científico que está loco? Y claro, el público en muchos casos nos ve como locos. Irresponsables, además. Locos, irresponsables. Jugando a Dios. Exactamente. Jugando a Dios, ¿por qué metemos las manos en esas cosas que no se deberían meter? Pero es también porque a veces somos bien malos explicándome. Es súper bonito lo que hablábamos hace rato, de miedos. Pero no son solo miedos, también es lo lindo de entender cosas que tal vez parecían inentendibles o prohibidas, pero que al contrario, cuando se entienden, pasan a tener unas formas de diálogo con uno mismo y con la sociedad, que hace que la sociedad, de hecho, avance. Y si se acuerdan en Frankenstein, también hay una parte donde la misma creación se pregunta quién es. Y la misma creación se ve perseguido, pero se ve confrontado con la dulzura. Y empieza a haber ese diálogo de, ¿debo entonces confrontar a la ciencia que no solo es un horror que maneja en términos raros locos, o realmente es algo que puede llegar a ser mucho más cercana, y debe ser mucho más cercana, para que cada vez contraria no nos cojan y nos queden. ¿Cómo pasa en tranque? Uno de los problemas a los que se enfrenta hoy en día la ciencia es que desde la política se ha creado un clima de desconfianza, muchas veces, como vimos en torno a las campañas de vacunación del COVID, o en relación a debates en torno al cambio climático, ¿no? Y generalmente hay una crisis de la pericia en gran medida. ¿Qué soluciones brinda el curso de Cosmos para estudiantes que se enfrentan a un clima que es muchas veces hostil a la ciencia? Ahí va esa intersección entre la responsabilidad del hacer ciencia y la responsabilidad política, social, que tiene el devenir científico. Una de las cosas, creo, súper importantes de este curso, otra vez, con esta discusión de ciencias, pseudociencias, también entender la intención, ¿no es cierto? Entonces, no es que voy a decir que toda la ciencia es buena, porque de hecho sabemos, no lo es. Pero hay intenciones detrás de responder cierta pregunta o no. Lo vemos, creo que el caso más claro y el que ha llevado a esta desconfianza también es la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entender que hay cosas que se desarrollan para cumplir un fin? Y ese fin ha sido bueno, ha sido necesario, es una pregunta científica válida. ¿Cómo de ahí cambia a una idea de venta de capital, de producción de ingresos para la farmacéutica? Ha hecho muchísimo daño a esta comunicación. No sé si hay una respuesta clara de cómo solucionarlo. Lo que sé es que lo importante es que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico, que esté guiado por todas las artes liberales, para entender cuándo la pregunta es inocente, cuándo la narrativa tiene una buena intención y cuándo la estamos usando con un fin político, con un fin económico. Entonces, es más bien el no buscar una solución inmediata. Creo que el mundo de hoy no nos permite una solución como esa, porque justamente estas tecnologías que todo el tiempo tenemos y que parece que nos avanzan, a veces nos retroceden, ¿cierto? Creo que es la capacidad crítica, la capacidad de entender por qué estoy oyendo esto, por qué me están vendiendo esto, me sirve o no me sirve, lo entiendo o no lo entiendo. Y reconocer que a veces no lo vamos a entender y tenemos que ir a gente que tal vez sí lo entienda. Buscar fuentes de información. Informarse y tener este pensamiento crítico sobre esa información, creo que para mí es la clave de la clase. Sí, en ese sentido, pienso que un aspecto muy importante que se discute es esas fuentes y su precisión y confiabilidad. Y es parte de dar a los estudiantes esas claves. Yo en mi clase llamo un kit, que es lo que decía Sagan. Un kit para poder detectar si es que lo que estoy escuchando está basado en la evidencia, esa evidencia es demostrable. Es decir, todo eso es un proceso científico. Porque estamos embebidos en un millón de sesgos. El sesgo de la autoridad, como es mi papá, ha de tener razón. Eso quiere decir que solo porque hay una autoridad que reconocemos automáticamente tiene razón, como es un diputado tiene razón, como es puntos suspensivos, cualquier posición. Eso es un sesgo. Hay un millón de sesgos, el sesgo de la creencia. Le damos la vuelta, es la típica pelea que uno responde y dice, no ves, me estás dando la razón. Jamás te estaba dando la razón. Pero nosotros pensamos que en nuestras ciencias se basan todos los más. En darles las habilidades y en estas discusiones socráticas que se plantean en Cosmos, para que los estudiantes no enseñarles, sino que se den cuenta de que existen estos sesgos y que cuando hay esas cosas de, existe cambio climático, no existe cambio climático, lo que sea, sean ellos los que tienen las herramientas para poder decir por qué se está diciendo uno de todas las cosas que se está diciendo, cómo evalúo las fuentes, quién dice, solamente porque ocho de cada diez odontólogos lo recomienda, dice algo. Y eso es uno de los sesgos más comunes, vean, todas las propagandas de dentífricos de lo que sea, al parecer porque ocho de cada diez personas que no conocemos y que tienen un título fan, si lo recomiendan, dicen, bueno, no, habría que comprar esa marca. Pero es algo, ¿eso es eso crítico? ¿O son solo estos sesgos y rayones del disco duro que tenemos permanentemente y que no nos hacen bien funcionales, pero nos hacen poco críticos? Es decir, funcionamos como la más, pero simplemente quiere decir que para donde nos manden, en términos políticos, no hay crítica de por medio. Y la otra es entender qué es la ciencia. La ciencia no es este proceso que busca verdades. Un montón de gente nos ha metido esta cosa en el disco duro y que no, la ciencia busca verdades. No, así en la ciencia lo que no busca es verdades porque entiende que es casi imposible buscar esas verdades porque son procesos demasiado complejos. Por ejemplo, la primera que dicen del cambio climático es que claramente se ve que si es que es calentamiento global, todo el mundo tiene que estarse calentando, como en una montaña llovió, no hay que entrar en el climático. Nada, solo porque ellos tienen que entender que es un proceso dinámico y complejo. Entender el caos dentro de lo que es la teoría del caos y la complejidad quiere decir que hay tantas variables que ahí es donde tenemos que buscar que los estudiantes entiendan que no es uno más uno, dos. Es mucho más complejo y ser capaces de empezar a deshilar por ellos mismos esa madeja compleja que es la ciencia. Un poco en relación a eso, digamos, el lema de la Royal Society of Science es nullius in verba o en la palabra de nadie, por así decirlo, basado en la palabra de nadie. ¿Hasta qué punto ese lema refleja una cierta disposición al conocimiento que debemos adoptar si queremos desarrollar un pensamiento crítico? Me encanta esa frase. Creo que una de las cosas, a ver, aquí dos cosas que me sonaron un montón, ¿no es cierto? La primera es la idea de sesgos. Esta idea de reconocer los sesgos en la ciencia que hago y de reconocer los sesgos en mí mismo. Y aquí se junta otra vez el autoconocimiento y tal, ¿por qué yo estoy dispuesta a creer algo y no creer algo? Y ahí entra esta frase perfecta, ¿no es cierto? Y que se junta luego a lo que nos dirá Popper todo el tiempo. Creer, sí, pero creer desde el punto de vista en el que puedo buscar estas cosas que me ayuden a creerlo o no. O dudar. Empezar dudando y luego entrar a esta discusión que me permita creer o no creer. Y que es la que luego nos llevará a romper o no romper paradigmas. A saber dónde me sitúo yo en relación a esta información. Decías, por ejemplo, ah, porque mi papá lo cree y yo lo creo. O porque un diputado me lo dice. También está la inversa. Porque precisamente hay personas a las que solo no les creemos. Y eso está muchísimo en el sesgo identitario. Si es hombre blanco, privilegiado, americano, no le creo. Ya está. No le creo porque entiendo su relación de poder, la política que lo rodea, la narrativa que está vendiendo. Y esos sesgos, que cada vez son más polarizantes, si no los entiendes, si no los internalizas, terminan descontando un montón de conocimiento que puede ser muy útil para enfrentar al mundo. Y entonces terminas encasillándote. Empiezas diciendo, no, yo soy esto y no entiendo el término que defiendo, pero lo defiendo. O la inversa. Tomo un término y lo cambio y lo transformo hasta que represente lo que yo creo que representa. Y entonces nos olvidamos que somos humanos todos. Todos los que hacen ciencia, los que consumen ciencia, todos estamos en este mismo circuito y tenemos estos sesgos y tenemos esta posibilidad de entender entonces, a través de la constante duda de lo que me presentan, pero no duda por dudar, sino duda por entender de dónde viene eso, lo que nos hace buenos científicos, lo que nos hace buenos actores políticos sociales. Pero ahora la extrema complejidad de la ciencia contemporánea muchas veces la vuelve inaccesible a un público lego. A veces esto produce el escepticismo que estábamos mencionando antes, pero también muchas veces se convierte en una fe ciega a la ciencia, justamente a la apelación a la autoridad como la única fuente de verdad, tal vez. Y ese escepticismo también puede ser peligroso, ¿no? O esa fe también puede ser peligrosa. En la relación de este público con la ciencia, ¿cuáles serían niveles sanos de, por un lado, fe y por otro lado, escepticismo? Hay una cosa que partimos de lo que dijiste hace un momento. Me recuerda a una cosa que pasó hace muchos años cuando yo era estudiante de la clase de Cosmos, con el Carlos Montefi. Y el Carlos, yo le estaba diciendo, sí, yo creo, no me acuerdo que le dije en qué creía, era algo de Cosmos, de ciencia, ¿no? Pero utilicé la palabra creer. Y ahí lo que me pregunto es, ¿crees o piensas? Y eso me quedó marcado, ¿por qué quiere decir? Creo porque me encasillo y como creo es algo que no puede ser contestado, porque es mi creencia. O pienso y es algo que sí puede ser contestado, a pesar de que tenga una posición y por lo tanto discutido. Y me parece que desde Cosmos ese es uno de los papeles fundamentales para evitar lo que acabas de decir. Yo puedo creer, la típica que Russell decía, que hay una tetera detrás de la luna, de la vuelta y nada puede demostrar lo contrario. Puedes creer todo lo que te la gana, pero si es que encuentras la diferencia entre creer y pensar. Y en pensar hay una forma de discutir las cosas y de construir y deconstruir sobre esa relación es bien importante porque empiezas a dejar de tener estos extremos de pensar, por ejemplo, que hay esta oposición negativa entre la ciencia y la religión. Es una de las cosas que normalmente nuestros estudiantes de hecho vienen bien preocupados en Cosmos. Porque piensan, y hemos visto en algunas de las evaluaciones, piensan que les vamos a evangelizar en la ciencia y que queremos matar a Dios, por ejemplo. Cosas de esas. Cuando es esto, es una dinámica de entender los juegos entre esto y lo que también decía María Patricia hace un momento, que también queremos entender los campos en los que cada una juega. Y la ciencia tiene sus campos donde juega y usualmente no juega en los campos de la religión. A menos que la una le trata de explicar a la otra, que es cuando empiezan ahí las dinámicas, que también pueden ser dinámicas bien bonitas. Caso contrario, es chévere que puedan tener las propias dinámicas y normalmente darse cuenta que cuando uno le transforma al pensamiento científico en una creencia científica, le acaba de romper a la ciencia. Porque le desnaturaliza por completo de lo que en sí la ciencia como proceso de pensamiento originalmente pretendía ser. Que era poder adaptarse a entender un mundo, no encontrar a un mundo óptimo y único. Bueno, y ahora para cerrar y tal vez trayendo la discusión al contexto latinoamericano en el que nos encontramos. Por un lado, en Latinoamérica se produce muy poca investigación científica. Y como decíamos, la producción científica es un ejercicio comunitario, es un ejercicio que se hace en el colectivo. Pero ahora, ¿qué importancia tiene para un lugar como Latinoamérica hacer investigación científica pura? Algo que tal vez no tiene una utilidad inmediatamente reconocible sobre la sociedad en oposición a enfocarse en investigación aplicada, en la creación o el desarrollo de tecnologías y demás. ¿Por qué en Latinoamérica no tenemos un proyecto como el acelerador de partículas de CERN? Hay respuestas largas y respuestas cortas para esa pregunta. De hecho. Y la respuesta larguísima empieza en los imbalances sociales y económicos en los que nos encontramos inmersos desde hace más de seis, siete siglos. ¿No es cierto? Que no solo empiezan con la colonia, van un poco atrás también. Y creo que esa respuesta es demasiado larga para lo que entiendo buscas. Entonces, mi respuesta sería el que todos los días, a pesar de que nos parezca, estamos metidos en ciencia. Uno de los ejemplos que hizo muchísimo en clase y que me gusta es ¿alguien sabe cómo funciona la electricidad cada vez que prendes la luz? ¿Entiendes todo el proceso? No. Pero nadie me puede negar que necesito electricidad y que funciona. Y entonces, para mí es la misma relación con hacer ciencia teórica versus hacer ciencia aplicada. Si no empiezo de algo que parece teórico en un inicio y que luego tal vez me dará aplicaciones o no, ¿cómo puedo saber hacia dónde me estoy moviendo? ¿Qué es lo que necesito llegar? Y no todo el mundo necesita entender todos los procesos. Necesito entender que es la ciencia la que me lleva a tener todas estas tecnologías, a tener esta manera de ver el mundo que hoy en día es súper útil, ¿no es cierto? Y entonces tal vez por ahí es esa discusión también, esa discusión que empieza otra vez con sesgos, con identidad, con lo que creo, lo que dejo de creer, y que tiene esta responsabilidad política y social para entender la ciencia. Y en ese respecto, entonces, Latinoamérica, el problema es que estos imbalances han creado tal diferencia entre lo que es mi realidad del día a día y lo que asumo es la realidad científica, que a veces perdemos los puentes de conexión, cuando en realidad debería ser al revés, debería ser el entender que en mi día a día hay un montón de influencia científica. Y eso empieza en el colegio, empieza en estas diferentes maneras de formación, a veces súper reguladas y a veces no reguladas, que pueden ser a través de la experiencia con tus padres, tus hermanos, con las cosas que me rodean en mi comunidad. Estoy 100% de acuerdo con eso. Y entre esos desbalances es que Latinoamérica y África y el sueste de Asia y un montón de otros sitios que son vistos como los no productores o poco productores realmente producen más de lo que usualmente pensamos. El problema es que, y ahí sí hay una diferencia súper marcada, además de estas diferencias que acabo de mencionar, me lo Patricia, se han reflejado en lo que tú preguntabas hace un rato y es cómo es en la sociedad y en las dinámicas políticas se han reflejado. Y tú tienes en otras zonas, como son China, Rusia, Europa Occidental, Estados Unidos, donde eso se ha transformado en una política pública de apoyo al desarrollo de la ciencia y a la promoción de la ciencia. Y no solo de la ciencia básica, bien pura, dura, lo que uno diría a la antigua, solo preguntarse porque le da curiosidad, y además de eso, al uso de esa ciencia pura, dura y original, a aplicaciones. Es decir, se le ha puesto mucho apoyo a todo el ciclo que va desde que alguien haga pasar por ahí electricidad a que tengas un foco, a que tengas una máquina, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que definitivamente esa parte del ciclo sociopolítico no se ha dado en los países del sur global. Porque, y ahí nuevamente vamos a lo que decía, entre otras, no hay plata. Y la poca plata que hay, hay unas dinámicas bien complejas de dónde se decide poner esa plata. Y hoy en día, incluso en diálogos que hemos tenido aquí con la Universidad y con otras profesoras de la universidad, encontramos gente que hace, en los 1900, en los 1800, hacían cosas que incluso terminaron en Europa, pero terminaron por ahí enterradas y medio desvalorizadas. Y hoy en Europa las están redescubriendo y encontrando que habían científicos de científicas súper valiosas en estas zonas, pero que en su momento la dinámica de las cosas no les dio para poder generar esa vuelta completa del conocimiento. Hoy en día yo creo que las cosas sí han cambiado. Tenemos, de hecho, universidades como la Universidad de San Francisco, en una escala mucho mayor, la Universidad de Sao Paulo, el TEC de Monterrey, que sí están enfocándose en lograr, obviamente, manteniendo aún todavía estas dinámicas medio complejas de estos países, en tratar de dar el vuelco de mantener la ciencia pura y dura, recordando que sin esa no puedes dar el salto. Porque no puedes tener ciencia aplicada si jamás cachaste cómo funcionaba de manera básica lo que quieres aplicar. Y eso es lo que a mí a ratos me da un poco de ñañeras cuando escucho campañas presidenciales que dicen que quieren hacer cosas súper aplicadas y bajan presupuestos en ciencia básica. Y creo que ahí, para ser justos con Latinoamérica, además creo que uno de los roles principales del sur global ha sido cuestionarnos cómo funciona este órgano de ciencia que hoy existe, que precisamente nos deja fuera en muchísimas cosas por falta de plata, por cuestiones de lingüística, porque no estamos publicando en inglés, francés y lo que sea, estamos publicando en español. Y entonces, en lo que somos muy buenos los latinoamericanos es en darnos cuenta de nuestra situación, repensar la manera, las metodologías, la manera de publicar, la manera de conectar para que nuestra ciencia, una ciencia que se hace a veces muchísimo más colectivamente y con muchísimos más actuales que la ciencia que viene de Europa o Estados Unidos, tenga estas plataformas. Y una de las cosas que hacemos en esta universidad en particular es crear plataformas, es crear congresos, es crear espacios donde estamos un biólogo como el Diego y un antropólogo como yo discutiendo sobre lo mismo y pensando en cosas de distintas maneras, pero que llegan a fines similares. Y creo que eso es súper valioso. Creo que con esa nota nos queda perfecta para cerrar la entrevista. Muchas gracias, Diego, María Patricia, que es un gusto conversar con ustedes. Gracias, Iván. 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 Gracias, Iván.